Entonces, sí es importante que cuando se echen las gotitas del timolol, como todas las gotas tienen un preservante, eso empeora la parte de la resequedad. Entonces las gotitas que le voy a formular, se echa el timolol y a los 3 minuticos se echa el timolol. Y esto lo que ayuda es a humectar bien el ojo para que no se le vaya a rematar el ojo no al mismo lejos. El mejor rol, por más que yo quiera, pues no es conveniente suspenderlo. Ese debe sacar, mantenerle la tensión con la otra cosa que le está echando, controlada, lo que le puedo usar. Y esta pues me va a favor de su espacio, no necesito ser más atractivo. Bueno, practiquen estas a las buenas ideas que están afuera, para que lo reclame una vez. Es bueno mucho. Y luego ya, bien, el control que se usa el ojo y el chequeador de la farmología, siempre una vez al año, para estar chequeando y verificando. Nada de estar aquí con el ojo en el proceso. ¿Cada 6 meses ya no? No. ¿Ya está muy bien? No, el ojo no. El ojo no está teniendo. Ajá. Bueno, felicitaciones. Ahí está el juicio de la paciente, ¿no? No, la juicio. La calidad de la operación y el juicio de la paciente. El supercombo. No, ningún problema. Eso es lo único. Es como que tiene importancia, ahora, en la autónoma, que tú vas a tener ese chequeo y con el definido. Orden de control. Bueno. Eh, orden de las cosas, perdón, para que lo reclame. Y esta es la orden de... Aquí, la citamos. Ya, pues. Esta hay que registrarla, esa orden de control dentro de... Claro. Claro, tienen que pedir la autoritaria, que es la ficha. ¿Listo, doctor? ¿Le llamamos a alguien? Y luego le damos a ver. Buenas tardes.